Saludos a apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 61-51 para este viernes 29 de octubre. Supervisan nuestro sorteo de legados de apostar y lotería del Rizaralda. Y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Muy pronto, en facilísimo, su suerte y apostar. Tu vida cambiará raspando. Y muy atentos, ganadores, Cafeterito Díaz, su número es 8, 9, 3, 2. Verifiquemos, ganadores, 8, 9, 3, 2. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Saludamos a los fieles apostadores en dos quebradas. Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz día.